Efectivamente el jueves tuvimos en la Cámara de Representantes un día de fiesta, se aprobaron tres leyes y esta fue una de las leyes que realmente van a cambiar la historia de los misioneros. Sabemos que en el mundo todos los días se producen más de 4 mil millones de toneladas de alimentos, de los cuales el 50% es descartada, desechada, sin ser manipulada, sin ser usada, pero en condiciones de ser utilizadas por las personas que lo necesitan. Y en el mundo, y en la Argentina, y en Misiones, ¿cómo es la situación? Se cree que en la provincia de Misiones un kilo de alimentos por día se desecha por persona, o sea, muchísimo, muchísimo. Un kilo de alimento, espere un poquito, un kilo de alimento por día y por persona se descarta todos los días. Sabemos que el 10% de esa cantidad que se desecha por día podrían dar la posibilidad de tener un plato de comida en la mesa de las personas que hoy en la provincia de Misiones lo necesitan. La provincia de Misiones, viendo esta necesidad de la mano del vicegobernador Oscar Herrera, que estuvimos elaborando, analizando, estudiando hace más de dos años, y se llegó a la conclusión de que Misiones necesitaba una herramienta para poder ir en contra de este desperdicio de alimento, de este desecho de comida en buen estado. Estamos hablando de hogares, pero también de restaurantes, hoteles, establecimientos. Hoteles de 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, restaurantes con comida rápida, supermercados que tienen comida rápida, supermercados que tienen que indefectiblemente sacar de la cadena de comercialización por ahí productos enlatados, verduras que están todavía en ser pasibles de ser consumidas, pero que ya no pueden ser comercializados, productos que tienen fecha muy próxima a ser vencidas, pero que todavía están en condiciones de ser consumidas. O sea, hay un abanico enorme de posibilidades de rescatar y acopiar ese alimento y poder después llevarlo a las personas que lo necesitan. ¿Eso lo haría el Estado a través del Banco de Alimentos? En el mundo, y la Argentina tiene una red de bancos de alimentos, manejados por ONG, por asociaciones, enorme trabajo, inclusive acá en la provincia de Misiones hay asociaciones y ONG que lo estaban haciendo, plato lleno, la comida no se tira, personas que tienen ese rol del buen samaritano y que acopiaban la comida donada y lo llevaban. Pero no había ninguna ley que garantice al que dona para que no tenga problemas legales posteriormente por alguna cuestión de intoxicación, etc. Tampoco garantizaba a la persona que reciba la posibilidad de consumir alimento en total buen Estado. Entonces, esta va a ser la primera herramienta en la Argentina de este tipo, en este género, en donde el Estado se hace totalmente responsable, no solamente de acopiar, sino de almacenar, clasificar, de controlar, ver por el Código Alimentario Nacional, con bromatología, con ingenieros en alimento, con nutricionista, con personal calificado para darle garantía al que va a recibir un hogar de niños, un hogar de ancianos, personas vulnerables, una familia entera en donde puede recibir, pero va a tener la garantía de que el Estado ya controló que no va a tener ningún problema bromatológico de intoxicación. Diputado, cuando un supermercado, un depósito, una distribuidora, descarta, por ejemplo, arvejas en lata, o lo que sea, ¿es porque está vencido o está por vencer, o porque tiene algún problema si oxidó el envase, digamos, no? Si no, no lo tiran, digamos. En algún momento la cadena comercialización ya no es factible para ese alimento. Puede ser el golpe en la lata, viste Gustavo que las latas que están golpeadas, que tienen algún tipo de rotura, pérdida en la parte de la etiqueta, etcétera, etcétera, que ya no pueden comercializar. Pero sirven. Pero sirven. Inclusive hay lugares como acá en Posadas que los supermercados tienen comida rápida, en donde el de hoy para mañana ya no lo pueden comercializar. Eso era absolutamente... Y se descartaba, digamos. Se descartaba, no posible. O se hacía en la informalidad, que eso también es peligroso. La informalidad lleva a que pueda tener falta de garantías las personas que lo van a consumir. Los grandes hoteles, indefectiblemente, tenían que desechar en el contenedor la comida que les sobra. Hasta ahora que tenemos esta herramienta que se va a reglamentar, que va a garantizar que los dueños de esos lugares puedan donar sin ningún problema. Para eso se va a abrir un registro de donantes y también un registro de personas que van a recibir lo que se donó. Y lo más importante, el Estado va a darle transparencia y trazabilidad, que eso es otro elemento interesantísimo. Trazabilidad significa que haya un control de que ese alimento llegue en buenas condiciones de quien lo dona a quien lo recibe. Y que se sepa a dónde fue. Así es. Quién lo donó y quién lo recibió. Para que nadie pierda el objetivo dentro de esta herramienta. Me preguntaban, por ejemplo, ¿esto va a tener algún rol político? ¿Va a tener alguna parcialidad? ¿Esto vamos a llevar a tal barrio porque el barrio ese juega políticamente con el gobierno, etcétera? No. Dígame que no. El Estado tiene la responsabilidad de que todo sea transparente, que sea controlado, que sea trazable. Si una empresa, el dueño de la empresa dona muchísimos alimentos, él va a poder ingresar al sistema, poder ver con el Estado a dónde fue y dónde llegó lo que donó. Si un comerciante tiene un lote de lácteos que vencen dentro de cinco días, yogur, leche, fecha de vencimiento dentro de cinco días, y lo quiere donar, ¿cómo el Estado se asegura de que la gente no va a recibir ese yogur o esa leche vencida o con fecha de vencimiento para hoy, digamos? Bueno, si los alimentos que están muy cercanos al vencimiento, tenemos el donador que está registrado y lo quiere donar, el Estado hace el acopio, hace el control y rápidamente ya lleva a las instituciones o a las personas físicas que necesiten para ser consumidas. Ahí, en ese día, ese va a ser el control y la transparencia. No va a ser alimento que esté muy pronto a vencer, va a quedar en un depósito y después nadie sabe el destino. ¿Toda esa logística está a cargo del Estado o va a estar a cargo del Banco de Alimentos? Por eso es el único en su género en la Argentina en donde el Estado va a tener esa responsabilidad, en donde le va a dar la posibilidad también a que las personas estén seguras de lo que van a consumir, pero sobre todo lo que yo recalco mucho es que nosotros también le vamos a quitar responsabilidad a las ONG, a las asociaciones que no tienen infraestructura, que no tienen presupuesto, que no tienen laboratorio, que no tienen lugares como controlar, que no tienen los ingenieros en alimentos, que no tienen los nutricionistas y tienen la buena voluntad del buen samaritano de traer de donde sea la comida para poder ser distribuido con las personas que lo necesitan. ¿Cómo van a trabajar ellos con el Estado? Asociados. Asociados, las ONG que hoy hacen ese trabajo junto con el Estado para poder hacer el acopio, la distribución, pero va a haber un contralor que va a ser responsable, el Ejecutivo, de poner a quien crea conveniente y lo otro que vamos a tener infraestructura. El lugar físico, el depósito, los camiones de frío, las heladeras, todo lo que se necesite para que la comida se mantenga en buen estado y pueda ser distribuido con total garantía y transparencia. Doctor, usted decía que este Banco Provincial de Alimentos sería el primero del país o único en el país, al menos hasta ahora. ¿Hay antecedentes en otros países, en el mundo, de iniciativas como esta? No desde el Estado, siempre desde las ONG o las asociaciones. Por ejemplo, Colombia, España, andan muy bien en esta cuestión de la donación de alimentos con los bancos de alimentos. También con las campañas del no desperdicio, etc. Pero no como nosotros lo hemos planteado, de que el Estado se haga responsable de la logística, de la infraestructura, del recurso, no solo humano, sino también el recurso económico. Yo te decía que si nosotros podemos rescatar el 10% de todo lo que los misioneros descartan diariamente de comida que puede ser utilizado, no manipulado, que nadie... No es una sobra. No es una sobra. Es lo que nadie tocó y que está en condiciones de ser consumido. Nosotros podíamos poner un plato de comida en cada hogar misionero. Y si recuperamos... Con el 10% de lo que se tira. Lo que se tira hoy. Y si podemos recuperar el 20%, habría dos comidas diarias para lo que se necesita. Por eso es tan importante esta herramienta y por eso se trabajó tanto. Y por eso hay tanta gente detrás esperando esta herramienta, esta ley, esta norma, esperando poder iniciar el trabajo con el Estado para poder donar de una forma transparente y certera. Hay un dato y una realidad de la que uno, confieso, tiene muy poca conciencia. Por eso insistía con las preguntas al principio. No tenemos noción, o no teníamos, de la cantidad de comida o de alimentos que se descartan por día. Exacto. Supermercados, distribuidoras, restaurantes, hoteles. No tenemos idea porque, bueno, es comida que se tira, porque por algo se tira, porque sobró, es la sobra y se tira. Y si a eso lo atamos con la cantidad de gente que necesita comer comida de buena calidad, bueno, ahí está la necesidad, ahí está el hueco que ustedes intentan cubrir. Exactamente, porque la comida que todos los días se elabora supera ampliamente la que se consume y la que se necesita. Yo te decía que en el mundo se hace 4.000 millones de toneladas y se descartan 2.000 millones. Y nosotros tenemos 1.000 millones de personas con hambre. Imagínate, se descartan 2.000 millones, nosotros podríamos darle de comer a todos con la comida que se descarta, que no son sobras de la gente que ya comió y le quedó una media pizza, sino que es la pizza entera que no se consumió, el pollo entero, todo lo que se realiza para los catering, las fiestas ejecutivas, etcétera, etcétera. A ver, voy a un ejemplo muy doméstico, muy casero. A veces uno hace un asado para la familia y quedó un pedazo de asado, no todo el mundo come el asado a la noche o al otro día. Hay gente que le gusta y hay gente que dice no, no, ya está. Y eso está 2, 3 días en la heladera y después, no sé. Se descarta. Se descarta. Por eso también... No digo que en todos los hogares pase esto, por favor. Digo que en muchos hogares sí sucede. En muchos hogares. No en todos los hogares se descartan un kilo de comida por día. Claro, claro. Pero el promedio... En promedio... Es ese. Es ese. O sea que hay mucha gente que no descarta la comida, pero en promedio hay otra gente que descarta 4 kilos, 3 kilos. Y por eso se instituye también dentro de la ley al 29 de septiembre como día provincial del no desperdicio de alimentos, en donde ese día va a estar estipulado para la conciencia, para que la gente ese día tenga acciones sobre el no desperdicio de alimentos, para que haya informes, para que haya eventos en donde se concientiza la gente con todo el recurso nutricionista, el recurso del banco de alimentos, la provincia entera, al no desperdicio de alimentos. A que la gente haga la cantidad de comida o elabore la cantidad de comida que requiere y que necesita. Pero esta herramienta, me preguntaban el otro día, Gustavo, ¿va a venir a reemplazar otras cosas? No, va a venir a sumar para lo que nosotros hoy tenemos trabajando en la provincia con todos los barrios vulnerables y con los hogares. Gracias. Gracias.